Hola gente aviso me cambiare el nombre por el de Discord y me pondre la foto del Jeff de drogas digo digo del Jeff de killer ya que llevo un año con la misma foto y nombre y a mi ya me aburrio bueno eso es todo gracias por ver.